Aquí tienes. Turna, no podemos ir a ver a mi mamá juntas. ¿Te gustaría esperarme en este lugar? Está muy cerca, regresaré enseguida. ¿De acuerdo? De acuerdo. No te aburrirás aquí. ¿Quieres un poco más? ¿Puede mi hija esperarme aquí? Iré a sacar dinero, no me tardo. Seguro. Gracias. No vayas a ningún lado, ¿de acuerdo? Está bien. Medias muy baratas. No vayas. No vayas. No vayas a casi. No vayas. No vayas a casi. No vayas a la misma guerra. No vayas a la misma mira. ¡Mamá! ¡Aquí estoy! ¡Mírame! No se casó. Terminó la escuela y luego comenzó a trabajar. Recuerdo mi promesa. Me encantaría poder verla, pero jamás haría algo que pudiera perjudicarla. ¡Ah! ¡Un huevo con sorpresa! ¡Ah! ¡Qué torpe! Espera, es muy pesado. Gracias. Bienvenida, señorita Zeynep. Muchas gracias. Vine a ver a mi madre. Claro, adelante. ¡Ah! 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 Siéntate. Dejaste tu apartamento. También dejaste la escuela. Me asusté mucho cuando dejaste de atender todas mis llamadas y me preocupé. Tienes razón y sé que te preocuparás. Lo siento mucho. Estaba ocupada, no pude llamar. ¿Regresaste para quedarte? No lo sé. Aún no lo decido. Necesito que me des un poco de dinero. Es decir, hasta que encuentre un empleo, luego... No tienes que explicarme nada, cariño. Soy tu madre. Ya vengo. Comunícame con Contabilidad. Bueno... ¡Gracias!